¡Suscríbete al canal! ¡Duelo de reinas en Trátame con Pincitas! ¡Y el desverige de almas sureñas se pasa de ligas! ¡Una piedra en el camino! ¡El señor de mi vecino! ¡El rodar y rodar! Y para conducir este programa queda con ustedes... ¡El Tunco McClavich! ¿Qué tal mi gente? ¡Bienvenidos a la Cantina del Tunco McClavich! ¡Sí, señor! ¡No te puedo ni... ¿Qué pasó? Te iba a abrazar. Yo también. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¡Los acolchan, mi querido Marvin! ¡Bienvenidos a la Cantina del Tunco, señores! Hoy tenemos un gran programa y nuestros siguientes invitados de esta noche cantan, bailan... y nos van a animar esta noche porque van a cantar en el programa y ellos son mis amigos de... ¡Carro Show! ¡Bien! ¡Bien! Puro güey ya vacunado. ¡Muy bien! ¡Qué bueno que... ¿A dónde iban, güey? Se entran... Entran al foro y... ¡Vámonos a la chingada ya, estuve! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, madre! A ver, me dijeron directo a la barra y ahora la vi por allá, ¿verdad? ¿A dónde van? ¿Conciertos de acera? ¿Dónde está el escenario? O sea, es el clásico de 60 que dice, ¡ni madre que me pongo lentes! ¡Chingoso! ¡A ver! Gracias, mis amigos de Carro Show por estar aquí. Al ratito les van a cantar. Pásate para acá, car. Pásense para acá, por favor. Los necesito de este lado. Pásense para acá. Los de Carro Show. Si estamos viendo que por sí ya no vemos bien, es correcto. Vamos a ver de aquel lado. Abrimos, mi querido Chevo, porque les tenemos preparada una bonita dinámica, ¿verdad? Que se llama La Botanera. Es muy sencillo. Bueno, van a pasar en este momento nuestras bellas ricotas. Que pasen las ricotas. Ellas vienen vestidas de chefs. Ok. Ellas vienen vestidas de chefs porque esto es, pues, una cantina, ¿verdad? Y a todos nuestros invitados, pues, ahora sí que les damos su botanita, por eso se llama La Botanera. Ok. Ustedes tienen que escoger a una y ahí tenemos unos números. Conséntrate, este güey se va derecho, no me pela. ¿Qué pedo? ¿Dónde andas? A ver. Ahí tenemos unos números. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y empiezo contigo que se ve que eres distraído. Escoge un número. Dos. 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 Ok. Pasa la número dos, pero no destapamos nada. Nada más pasamos. Tú escoges un número. ¿Qué es lo que pasa? 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 Dos güeyes calientes. Tú escoges un número, carnal. Ocho. Te pico el bizcocho. Que pase el ocho. ¿El que sigue? El uno. El uno. Bien. Le gusta el amor por kilos. ¿El que sigue? Cinco. Ok. El borrego se va a enojar. ¿El último? Tres. Tres. Pasa la tres. Ok. No escogieron a dos, ¿correcto? Así es. Vamos a ver qué es lo que no escogieron. ¿Qué tenemos en la número? No entiendo qué número es. Es que no saben qué escoger, señor. Tenemos unas ricas quesadillas que, como dijera Chabelo, nadie quiso. Nadie. Nadie quiso. Ahora vamos a ver qué tenemos en la número seis. Tenemos un escorpión. Qué bueno. Que nadie quiso. Eso quiere decir que teníamos una cosa buena y una cosa mala, ¿verdad? Así es. ¿Estás conmigo todavía o ya te fuiste a otro lado? Venga. Ahora que estamos al tiro. Vamos a ver qué te toca comer de botanita, mi querido carnal. Suena calientito, ¿eh? Ah, toquito de carnitas. Trompitas de puerco. Una mordidita, por favor. Venga. Te tocó bien, te tocó bien. Están calientitos. Venga, venga. Ándale. Venga, este es el recibimiento de la cantina. Eso es por andar agarrando a la grandota. Vamos a ver qué te tocó a ti, carnal. Dale. ¡Ay, ojo de... Ojitos de res. ¿Cuál quieres, este o este? El que tú quieras, papito. Sí, agárrate el que quiera. Mira. No va a explotar, señor. Con permiso, ¿eh? Sí. Dale, comparece. Está destripadito. Échale, dale. Una mordidita nomás. Está nervioso. Está más nervioso el ojo. Vamos a ver a ti, que se ve que agarraste grandota, aunque te peguen. Criadillas de toro, papá. No sabe a qué. No sabe ni qué es. Huevo de toro. Huevito de toro. Está bueno. No está tan malo. Vamos contigo, carnal. Sí. Cacahuatitos japoneses. Rífate. Ah, está fácil. A ti te tocó bonito, es la botanita. Vamos a ver a ti, que agarraste lo que no tenías, porque está prohibido, porque es del director. Totopos con wasabi, está rico. Con rico wasabi. Y vamos con la que se mueve para todos lados, menos para donde se tiene que mover. Quiquimitas con chile, papá. Quiquimitas con chile. Con chilito. Venga. Vengo. Con esta hasta te voy a ayudar, papá. Al ratito nos van a cantar, pero mientras tanto, vamos con Carro Show. Cinco minutos y nada más. Cinco minutos y así sabrás. Mirándome a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo y solo para ti. Carro Show. Iscander. No cruces esa puerta. No cruces esa puerta. Por alguien que dice quién eres. No te dejes llevar por todo lo que dices. No debes comprobar que todo lo que quieres es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eres en el mundo mi amor, mi paz Besarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Melo e Ismael Internacional Carrosión Vaya, vaya Qué bonito es estar contigo Dame un ratito nada más Te amo corazón No te dejes llevar por todo lo que dice No debes comprobar que todo lo que quieres es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eres en el mundo mi amor, mi paz Besarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Te pido de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eres en el mundo mi amor, mi paz Besarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Solo cinco minutitos más Besarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos Señores Carro Show y Skander, cómo no ¿Cómo están? Bien, bien, bien ¿Qué pasó, carnaval? Qué gusto verte Desde el tenis que no te veo, papá Mejor cuéntenos, aparte del hambre, ¿qué los juntó? Pues está de moda, ¿no? Hacer por ahí algunos victories Y si no, nos quisimos quedar atrás Una de las voces jóvenes ¿Cómo? Mejor Talentoso además el canal, yo lo conozco bien Entonces, aquí en público agradecemos la oportunidad Que nos de Skander hacer algo con él Y creo que resultó algo agradable No, hombre, contento de poder acá participar Con talento mexicano Aparte, pues bueno, de un género Que es muy tradicional acá en nuestra tierra Que a mí me encanta, me fascina bailar También crecí escuchando mucho Muchísima cumbia, ¿no? Por mi padre, por un grupo también Cucu-cucu-cumbia Así es Sí, pues bueno, qué mejor que con uno de los mejores Representantes de la cumbia hoy en día en México Que es Carro Show Sin duda La Internacional Y pues bueno, yo poniéndole lo mío ahí Mi toquecito ahí a una canción Que ellos ya habían hecho éxito ¿Y ya vas a sacar otro disco tú? También estamos preparando un nuevo disco Este, ahorita traemos por ahí algunos singles Con algunos buenos amigos también Y pues bueno, también esperan por ahí Este disco que está cocinando ya también ¿Y acá también tenemos disco? Sí, está por salir ya la producción próxima Tienen canciones, todo lo que es el sello De Internacional Carro Show Canciones, siempre buscamos la manera de hacer canciones Bonitas, aunque no estén muy de moda Pero eso ha sido el sello de Internacional Carro Show O sea, todo dar amigos ¿Cuáles son sus redes? Redes, Fini, Chisboso Yo soy más comunicativo Ok Internacional Carro Show En Twitter, Facebook, YouTube En TikTok Todo con la palomita de verificación ¡Ay, venga! Señores, un aplauso a Scander y Carro Show Que nos acompañaron aquí en la cantina Y nosotros vamos rápidamente a un corte y regresamos Lo que acabamos de hacer fue increíble